Bueno, usted dice que debemos de seguir los lineamientos, estoy de acuerdo con eso. Los lineamientos dicen que si tú estás en contacto con un sospechoso de COVID, tienes que estar aislado 14 días. ¿Por qué no mandaron a nuestras compañeras, las del testero de Mato, aisladas 14 días? Y luego las mandaron con enfermedad general. De hecho, ella. Ella. Es con la mamá del paciente. Un segundo. María Luz, ya murió, ya murió, en la terapia 1, el sábado. Es que no es lo mismo. Es que ya pasa a ser sospechosa. Si estás en contacto con un doctor, ya que no dicen que debes de hacer aislado. Pasa lo mismo que dice el doctor, eso es cierto. ¡No! 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 Queremos material. El material ahí está. ¿Dónde está? O sea, no es cierto. No hay material. O sea, ustedes ven el material que están en vivo, véanlo. No manchen, ven el material. Pero es material desprotegido. No lo necesitamos. Vaya y atiéndanos ustedes. Porque no son COVID. Las caretas que donaron, ¿dónde están? Donaron las caretas. Primero donaron las caretas. Primero no las caretas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Déjame hablar de la compañera. Yo les vuelvo a comentar. Si ustedes me dejan. Por eso, si les está inscribiendo, escúchenme. Miren, para eso hay gente experta y ella les puede dar la orientación. El día que dio el curso, el día que dio el curso la epidemióloga dijo, pacientes, obsequiosos o no, pues tienen todas las caretas. Cada vez que hay cremos y salgamos. ¿Qué le dice? Y como tal se tiene que acatar. Primero son los trabajadores. No estamos con cualquier cosa. Estamos con vidas humanas. Y desde antes lo dijimos, vamos a tapar el pozo antes de que el niño se ahogue. Se ahogó, me asustó. Se ahogó. Y subestimaron la enfermedad. Solamente sí. Tenemos otra compañera del 20 que también se está debatiendo la muerte. Ya estuvo bueno que se está atacando a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los pacientes! ¡Gracias a los pacientes! ¡Gracias a los pacientes! En el cuarto de mi hijo, en el tercer piso, hay chinches. Y lo he reportado como 15 veces. ¡Gracias! ¡Ni nadie nos ha hecho caso! ¡Gracias! De cuarto en cuarto, discúlpeme, como pendejo. Yo tengo que estar matando las chinches en los cuartos. Nos brincan a los pacientes. Entonces, yo estoy acá por necesidad, director. No estoy por gusto. Porque no vengo a chupar, ni estoy en la alberca, ni tengo muchachas, ni nada. Yo lo he reportado mil veces. Y nadie nos da solución. Este es el momento para decirle a usted, porque lo he ido a buscar, y nunca me han dado la cara para hablar con usted. ¡Sí! 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 Yo tengo los pantalotes para decírselo. Por favor. Y no es la primera vez. Me he peleado con enfermeras, me he peleado con doctores, me he peleado con secretarias, con todo el mundo. Me he peleado y discúlpeme todos. Me traen como pendejo, que para acá, que para allá, que con el otro, que con este. Y nadie, nadie nos da solución. Deja de perderse con las campañas. No, no con él, con él, con él, no con ustedes. Con él, con usted, director. Porque ninguno de ellos tiene la culpa de los animales que hay. A mí me dicen, es que tú las traes. Si yo las traquiera, ¿usted cree que yo las tragué yo de mi casa? No, director. Entonces, nomás me pide, de favor, también, que cheque lo de las chinches. No, no, no. En este momento, la posición del sindicato de... ¿Vamos a escuchar? Por favor, vemos. Gracias. No me has perdido. Mira, la inconformidad de los compañeros va en relación a la falta de material y equipo. Que como tú sabes, es obligación de la empresa para... ¿Vas a escuchar? Yo me lo compré. Yo también. Yo también. El material que traen mis compañeros, lo han proporcionado... ¿Tú me proporcionaste esto? Usted me lo proporcionó a mí. Así es. Entonces, bueno, al final del día, no es parte de nuestra función proporcional a nosotros mismos, el equipo de material. Hay compañeros que, bueno, la tienen limitada, más ahorita en esta época, ¿no? Entonces, si no tenemos material, no sé si se vive. Claro. Yo pido la palabra. Yo estuve con una paciente de mato que su papá falleció de COVID, o su hijo, la verdad. Yo estuve en contacto con ella. Yo me empecé a sentir mal y solamente me la están tomando como enfermada general. Lo único que nos dijeron es, lávate la cara, lávate las manos y hasta ahí. Y no se me hace justo que nada más a los que están en contacto con positivos se hacen insumos cuando todos somos, este, estamos... Estamos en riesgo. Así es. Todos somos en riesgo. A la gente nos contaminemos con pacientes de así. Ahora yo, yo también tengo pacientes y llamé a representación y nunca fueron. Fueron, y fue también Gaby, y dijeron que me iban a proporcionar el kit y se desaparecieron porque a mí, nueve y media, nadie me proporcionó un kit. Entonces, ¿dónde está esa representación? Que suban. Y nomás lo que dijeron. Ah, sí, ahorita vemos. Y yo se les dije. Si no me creo, vayan a ver a la paciente cómo están. Y tenía dos en el mismo cuarto y falleció una. Y le dije, vayan, no, ahora, falleció la paciente once y media y hasta las dos y media que yo llegué a las dos, dos y media bajaron el cuerpo porque apenas iban a dar el diagnóstico. Entonces, ¿por qué están disfrazando y por qué no dan el kit? Nosotros tenemos ya mucho tiempo pidiendo porque nosotros somos del área de admisión continua. Y aún así, nos están llegando todos sabiendo que nosotros, aparte de todo, nos están obligando a entrar al área de COVID. Nada más nos dan el equipo para la persona que va a entrar y de ahí nadie más tiene. Ustedes saben que no nada más es en esa área porque nada más es COVID. Nos están... Ajá, pero en este caso no vamos a ver. ¿A todos nos van a correr entonces? A ver, entonces... Usted no está con los pacientes, no. A ver, el permiso especial... No, no, no. ¿Usted por qué no da la cara? Sí, no, no. ¿Usted por qué no va aquí? ¿Pero usted atiende a los pacientes? No, usted no atiende a los pacientes. No, ingeniero. ¿Ustedes no van a entrar con ellos? ¿Podrán opinar el día que ustedes estén allá adentro? Por eso, pero si ustedes no nos tratan como humanos, ustedes no tienen por qué estar en el hospital. No, pues es que ya estamos molestos. Ya estamos molestos, ya. La verdad, no, no estamos... Vámonos con el director. Vámonos. A ver, ¿qué pasó? Pues sí. No, están en vivo, están en vivo. Así es que ni quieran hacernos algo, ¿eh? Vamos con el deportero sin ningún problema. Claro, vamos, vamos. ¿Ya vieron quiénes están? Estos están en vivo y se dan cuenta. Son los ingenieros. Son los ingenieros los que están aquí con nosotros. Se están poniendo al brinco. Al brinco. A ver, no. No seas incongruente, compañera, por favor. Aquí están todos en vivo. Incongruencia es que primero digan que se va a proporcionar material y después salgan porque van a hacer una bruta y un cubrebocas. Por eso. Hay que llevar los protocolos. No, 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 no. ¡No, no, no! ¿Quién está viendo en vivo que mande policías? Por favor, ambulancias. Por favor. Le están golpeando al reportero porque no le dejan hacer su nota. Por favor. Todo se puso feo. Por favor. Por favor. A ver, ¿qué pasó? Le pararon al policía. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esto es trabajo! ¡No te ventas! ¡No te ventas! ¡No te ventas! Pero así no se va a arreglar Pues como de que no, o sea, tú ni siquiera eres sindicalizado ¿Qué te estás diciendo aquí?